Estamos a través de una iniciativa de la administradora que estamos implementando y llevando nuestra administradora hasta distintos puntos de la ciudad. Ya empezamos en el día de ayer, en frente a la Catedral y en la Costanera. Y bueno, hoy estamos acá en Plaza Mansilla y vamos a estar en el interior también de la provincia tratando de acercarnos a los contribuyentes con el objetivo de que se puedan adherir al plan de pago, a la moratoria que está vigente y que tenemos la disponibilidad de poder acceder hasta el 30 de abril. Y ahí pueden consultar también la emisión del impuesto inmobiliario que tiene vencimiento ahora el 24 de abril. Y bueno, pueden realizar cualquier otro tipo de consultas también. Mañana vamos a estar en la localidad de San Benito y el día viernes en Oro Verde. Y después también pueden consultar el cronograma de las distintas ciudades que vamos a visitar en nuestra página de Instagram, que es ater-info, y ahí está todo el cronograma de donde vamos a visitar en los próximos días. Sí, sí, se pueden hacer aquí mismo, se pueden consultar la deuda y se pueden emitir y gestionar el plan de pago. Recordemos que para los pequeños contribuyentes pueden acceder hasta 18 cuotas. Y eso es un importante para, en periodos en el cual, digamos, es complicada la situación económica, podemos pagarlo hasta 18 cuotas. El objetivo de esta iniciativa es que los contribuyentes puedan tener un servicio del gobierno provincial más cerca, de manera más fácil, más moderna. Nosotros, de Secretaría de Modernización, hemos aportado la conectividad para que estos dispositivos puedan darse en varias ciudades, en este caso, ocho ciudades en esta primera etapa de la provincia de Entre Ríos. Recordarle, como decía Jesús, que además de consultar, pueden hacer ese plan de pago, pueden tener acceso a casi todas las modalidades que tiene la administradora con respecto a los contribuyentes. Y en particular, para los vecinos de Paraná que nos están mirando, sepan que hoy a la tarde, a partir de las 15 horas hasta las 19, en la Plaza de San Espeña, sobre el calle Villa Huay, van a poder tener este mismo operativo que está ocurriendo ahora, pero durante horas de la tarde, como les decía, de 15 horas hasta las 19. El impuesto automotor ya está determinado, está en proceso de salir el decreto que determina las evaluaciones y ya se va a mandar a imprimir en el transcurso de este fin de semana y el vencimiento va a ser para el mes de mayo, 9 y 10 de mayo. Todavía no se puede consultar la boleta, pero próximos dos días ya va a estar para poder consultar y pagarla vía internet. De la misma manera ya está determinado y va a vencer en la última semana del mes de mayo, estaría venciendo el inmobiliario rural.